El hecho sucedió el pasado viernes 7 de julio, cuando la bebé de un año y 11 meses fue picada por un alacrán, siendo evacuada de emergencia a un centro hospitalario de la ciudad de Santa Cruz. En el primer reporte médico del pasado miércoles se establecía mejoras en la menor, pero en horas de la noche la bebé presentó una afectación cerebral, con limitación de movimientos, por lo que fue llevada a terapia para un mejor monitoreo. Una paciente que fue picada por un alacrán, por un animal ponzoñoso en el municipio de San Ignacio de Velasco, y que la progresión de la enfermedad, debido a las complicaciones o las secuelas de la picadura, es que la niña ha presentado un accidente cerebrovascular, una embolia, que la ha dejado con limitación de los movimientos, y que por responsabilidad del personal de salud ha sido llevada a terapia intensiva, metida a la sala de terapia intensiva en el hospital del niño, para dar un mejor monitoreo, ya que por el tiempo transcurrido entre la picadura y la asistencia al hospital, ya no es posible aplicarle el antídoto que tenemos en el departamento de Santa Cruz, disponible alrededor de 30 antídotos, pero ya no es el momento de aplicar este antídoto, porque si no se aplica el antídoto dentro de las 48 horas, puede ser contraproducente para esta niña que hoy presenta secuelas de la picadura.